En 1911, voy a explicar muy bien, mataron a dos hermanos y a un primo hermano también. Acordeón y bajo sexto, pa' recordar a un amigo. Acordeón y bajo sexto, pa' recordar a un amigo. Acordeón, de valor y de respeto, por muchos fue conocido, por ser un hombre derecho. Y un saludo al señor Venia. Don Venia era un gallo fino, pues traía el gusto en la sangre. Se paseaba por Tlatlaya, por Arcelia y muchas partes, su corrido favorito. Era de carácter fuerte y de nadie se dejaba. Lo balacenaron dos veces, pero no le pasó nada. Era de tierra caliente, por eso no se rajaba. El saludo hasta Kentucky, ese no puede faltar. Para mi compita Oscar, recordando a su papá. Ya le canté a un gallo fino, ya me voy a retirar. Gracias. 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 Gracias.